Hola, queridos y queridas espectadores. Hoy estamos aquí con Nancy Huéz. Aliente mejor que cuyo lema era la libertad es por lo único que vale vivir. Sin libertad la vida no tiene sentido. El que luchó contra el nazismo es espía. Buenos días, Nancy. ¿Qué tal está usted? Muy bien. Un poco cansada, pero preparada para responder las preguntas. ¿Cómo fue su infancia? Nací en Wellington, Maceranda, en 30 de agosto de 1912. Era muy herida y valiente desde jovencita. Y cuando tenía 16 años me fugué de casa y me fui a Nueva York. Sabemos que usted entrevistó a Hitler. ¿Cómo se sintió cuando estuvo con él? Me convertí en periodista y fui hasta París, donde ejercí en la Herz con Beretia, que todavía hoy es una de las corporaciones más famosas. Mi trabajo en Herz fue lo que me permitió entrevistar a Hitler en 1933. Y lo que vi me horrorizó tanto que hice todo lo que fui para detener esa felicidad. ¿Por qué decidió unirse a la resistencia? Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, yo y mi marido decidimos unirnos a la resistencia porque los nazis empezaron a invadir Francia. Cuento la historia que usted salva muchas vidas. ¿Qué hizo usted para salvarlas? Yo me convertí en mensajera oficial de la resistencia, llevando mensajes y con duda de contrabando a los grupos de esa organización. Ayudaba en una vieja ambulancia disfrazada de enfermera. Y trasladaba a España a los pilotos británicos que caían en el suelo francés. ¿Por qué empezaron los nazis a llamar Ratón Blanco? Era tan escurridiza y lista que me empezaron a llamar Ratón Blanco y pronto me convertí en unos objetivos y hospitales. De hecho, los nazis me pusieron precio a mi cabeza por 5 millones de francos, que en ese tiempo era un enorme dinero. ¿La detuvieron en alguna ocasión? Era tan buena. Haciendo mi trabajo que me detuvieron fue por ello. Fui detenida, confundida, por una chica de la resistencia que hizo estallar una pelicula. ¿Lo han premiado alguna vez por lo que hizo? Por supuesto, sobreviví a la guerra y me convertí en la mujer más condecorada en la Segunda Guerra Mundial. Me dieron medallas de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, pero las bendí todas para poder vivir hasta el fin de mis días. ¿Se siente orgullosa de lo que hizo? Por supuesto, porque salió muchas vidas. Muchas gracias, Nancy. Ha sido un placer conocer su vida apasionante contigo. Gracias a vosotros. Adiós. 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 Adiós.